Hola a todos que tal estáis, aquí está Tash en un día más, esta vez nos toca con Lord Gorlack y a buscar la otra parte de la llave para abrir el tesoro de mi padre Si chicos, a saber que hay dentro de ese tesoro, aunque fijo que si es algo importante me lo van a quitar y se lo va a quedar el cuadro mío Indicaciones encontradas, 0 de 3, talla de árbol, ya vamos, aquí hay una El modo de los líquidos descubren examinar la marca, esto es una marca de la senda de la legión, un pictograma que solo ha visto tu progenitor mencionando las marcas en su carta Esta lleva al sudeste, hacia el sudeste chicos, hacia ellos hacia donde tenemos que ir, así que nada, al sudeste, hacia allí, ok, perfecto Venga hombre, moriros ya todos, ahí está, huevo, me da un huevo este, cuerno Y nada, tonterías No pasa nada, los destrozamos a todos, un escudo, mira, un escudo, eso sí mola Vamos a buscar otra talla de árbol, ahí está, bien, bien, bien Hay mucho bicho por ahí, no me gusta mucho, mucho cocodrilo y mucha historia, pero bueno Talla de árbol, aquí estamos, talla de árbol Bueno, ya nos vienen a atacar antes de empezar a hacer nada No pasa nada, los destrozamos a todos, estamos over, somos guerreros al fin y al cabo Bien, garras diminutas, esto me viene, es que lo tengo que recoger chicos, porque me viene todo de maravilla Para la profesión, se necesitan muchísimos materiales para subir la profesión Vale, esta de aquí me lleva al nordeste Me está vacilando o qué Uf, cuánto bicho, no pasa nada Nos destrozamos a todos Hola, 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 hola Hola, no os paséis tampoco, eh No nos vayamos a pasar No nos vayamos a pasar, eh Cortémonos bien Ahí está, así me gusta Buenos chicos Repegadle Ahí está, ahí está, bien, bien, bien Vale Vamos a recoger cositas Bien A buscar la marca La marca va a estar en este No sé por qué me da miedo Hay aquí un rango veterano Que me lo voy a cargar Obviamente Cómo no Todo rango veterano que encuentro me lo cargo No sé si de mala gente Toma, toma Mirad que leñes Que esto es lo que pego yo a nivel 80 con el negro, tío Con el nigromante Yo no lo entiendo, macho Qué piñas mete esto Yo no soy las piñas que va a meter esto a nivel 80, eh Te os lo digo en serio Es lo que pego yo a nivel 80 con el otro, tío No resisto mucho, pero mete una estoña Importante Cómo no Ya vienen los Cuscus drilos No quiero que me echen bosques, tío Lo siento Ahí está, perfecto Y troca Perfecto Escamas, escamas Sí, sí, quiero escamas Claro que sí Más escamas Sí puede ser No hay más Bueno, nada Me conformaré con esas Bien, aquí está la talla larga Bien Examinarlo Señala Dos direcciones distintas Norte y sur ¿No? Localiza el segundo cofre Bien, hacia allí Va a haber un boss, yo creo Espero Que es lo divertido de estas misiones Al fin y al cabo Que haya bichos grandes Y que haya que destrozarlos Saurio de la Ciénaga Regenera salud Estos son los que os decía yo antes Bueno, antes Hace tres capítulos Que se recuraban Pero bueno Como somos tres pegándoles Se matan rápido Bueno, como te los cojas Debajo del agua O cualquier cosa así Donde tú no pegues mucho Lo que es mucho burst Pues te puedes morir ahí Para matar a uno de estos ¿Sabes? Porque vamos A ver, hombre No os enfadéis conmigo Solo os voy a matar un poco Bien, bien, bien Matando cocodrilos Bueno, son dracos En realidad, escamados Pero para mi pueblo Son cocodrilos Que no sé vosotros Como los llamáis Cocodrilos Cuscus Si tenéis algún nombre Guapo Para cocodrilo Lo ponéis en la descripción O sea, en la descripción Sí, bueno Si podéis ponerlo vosotros En la descripción Yo tiemblo Pero Si podéis ponerlo En los comentarios En la descripción Soy yo el que escribe No vosotros Así que Vosotros no Podéis ponerlo En la descripción Bajo el agua No me gusta mucho La verdad El warrior Por lo menos con este arma No sé si le puedo poner Otro tipo de arma Bajo el agua No tiene habilidades Que digamos Más hombre Hombre, tiene esta Que se puede medio spamear Bastante bien Que lo que hace Es meter la debilidad O sea, le reduce La armadura Y la defensa del objetivo Que siempre viene bien La verdad Pero bueno Que no es algo Que me llame mucho la atención Ahí vamos Bien, bien, bien Bien Vamos a por el terror Que se cura ¿Veis lo que os digo? Se cura Y luego para matarlo Tela Hay que meterla así Tiros muy seguidos Vale Si no le hubiera metido Ahí el fogonazo Final Que de eso no se escapan Ni el tato ¿Qué es esto? A ver Cofre hundido Ahí estoy ya Venga, examinar Examinar el cofre Antes que puedas abrir el cofre Y descubrir que contiene Un infarto sonido Se acerca desde las ruinas Uah Mala burla ¿Qué pasa? A ver ¿Esto? Ah, bueno Si es esto Todo bien Matando Un tiranosaurio Se llama así Tiranosaurio de la ciega De rango Bueno, rango veterano En este caso Se llama así Pero como Os dije antes Se cura Y es súper cansino Porque yo bajo el agua No pego nada Como estáis viendo O sea Pego que 25 Y se está curando constantemente Si no le pegamos todos al mismo Pues aquí no se va No se va a morir nadie Ahí, ahí Te vi fino, tío Te vi fino, eh Sí, señor Debilitaciones Echamos buffos Bien, bien, bien Perfecto Más debilitaciones Hay que ir spameándoselas Porque si no Si no le haces daño Muy brutal Se va a estar curando constantemente Porque es un buffo Que no tiene cooldown para ellos Entonces, claro Estás aquí Como un tonto Metiéndoles Leches Y como no le peques mucho No vas a hacer Vamos Te vas a comer aquí Ni los mocos ¿De dónde lo metes, tío? ¿Qué hacéis ahí metidos? ¿Haciendo un bucaque? ¿Qué hacéis ahí, macho? Yo flipo Vení todos metidos Acurrucaos unos contra otros No anda Muy bien Y no le están pegando ellos, eh Solo estoy dando yo Es lo gracioso Troncos Pegarle ahora Joder, mira como se nota La diferencia Cuando le pegan ellos Y cuando no No se ha jodido Pero me pega a mí el bicho ¿Y por qué me pegas a mí? No me pegues a mí, tío Tronco No me pegues a mí Es que me tira para abajo Me tira para abajo No le pegas a escopeta Yo no lo entiendo, tío No lo entiendo Otra vez me tira para abajo Tronco, déjame en paz No, chingas, parece que te gusto A ver, hombre Está tardando en morirse Y me va a matar también Porque tengo esa habilidad Que lo tira para atrás Bien, bien, bien Se va a morir Se va a morir, chicos Lo matamos, chicos Ahí está Lo matamos Sí Sí Lo vamos a matar Sí 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 Lo matamos Yuhu Espero que sea esto Lo que venía Y no que eso fuera un bicho Que estaba por aquí Examinar cofre La tapa se abre con facilidad Con demasiada facilidad Está vacío Alguien forzó la cerradura hace poco Y tenía demasiada prisa Para andarse con contemplaciones Pues muy bien Habla con el tributo Brimstone Pues allá vamos Ay Me lo han robado Me han robado el cofre Con las cosas de mi padre Bueno, de mi padre De lo que encontraron ellos Y debería de pertenecerme a mí La verdad Verdad Bien No, no sé Eso es la entrada Y hay que ir arriba Bien, vale La booty ¿Qué ha pasado esto? Joder Al fin Después de 25 años Ha entrado Madre mía Cómo le ha costado Ala, venga Sí, entrar en la zona de la estancia Enfangados De fango Que buena Sí, claro Vale Redlock Brimstone A ver que me cuentas Y espero acabar ya Hasta ahora ¿Qué? Tribune I have a report I hunted down One half of my Cyrus key But the other half Has been stolen Whoever did it Wasn't subtle The lock was smashed I bet I know They won't respect your rank Unless you make it worth their while Or force them to The way I see it Your options are to win them over Or beat them down Either way is fine by me ¿Qué te gusta mejor? ¿Qué te gusta mejor? Tengo casco Miquista Y un potenciador de experiencia Al igual que encontramos en el capítulo anterior Bien Davuti Equipamos casco Muy bien Hasta aquí el capítulo de hoy Ha sido un poquito más largo de lo habitual No os preocupéis Que ha merecido la pena Nos han dado una olla para poner en la cabeza Y eso siempre viene bien Ya lo sabéis Bueno, así Es más un Un estepamear, ¿no? Una vacinilla Prácticamente Pero bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre me gusta suscribiros Like, favoritos Y hasta la próxima